Vámonos 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 Nuestro Perpassation Vámonos Demoradores Emilia Karla Mua Vámonos de sabatiles de la rebelión, de la rebelión y del dolor, saltan con nuestra canción. Música Vamos Francisco Villar, donde te hayas armado, parate aquí adelante, tu felicidad tienes miedo. Ahorita me voy a marchar, gracias a las pilas de la rebelión, se pide en mi sangre el dolor, los habitantes de nuestra nación. Música ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Música Música Música